hola qué tal amigos buenos días buenas tardes buenas noches donde te encuentres recuerda que sé richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ella del signo de aries cariño tenga mucho cuidado con las estafas vale por los comentarios de youtube no estoy entregando lo que es número personal y estoy pidiendo lo que es número personal si te interesa lo que es una lectura personal en la descripción de cada vídeo vas a encontrar lo que es un correo a través de ese correo te pones en contacto yo te explico cómo funciona si llegamos a un acuerdo perfecto y si no pues bendiciones mi querido aries empezamos con tus arcángeles qué mensaje te quiere dar dice comprensión espiritual el arcángel raciel yo aporto la información y los símbolos exotéricos que te ayudarán a comprender las verdades espirituales siento mi querido aries que es una semana o es una temporada en la cual mucho de vosotros cariño está existiendo un despertar espiritual cómo así richard estás muy intuitivo muy intuitiva posiblemente estás teniendo sueños reveladores o estás soñando a personas que ya no están en este plano terrenal cuando te pasa esto mi querido aries nos están diciendo que esas personas que ya no están en este plano terrenal te quieren advertir de algo te quieren proteger es una semana también aries en la cual posiblemente vas a estar viendo muchos números repetitivos cariño o situaciones que te hacen recordar algo en especial tanto lo que es con la pareja tanto lo que es con el amor o puede ser también cariño con la familia es muy importante que si tú ves números repetitivos constantemente entre lo que es en internet y busca la numerología estoy seguro que a través de esos números tus ángeles te quieren entregar lo que es su mensaje señales también lo que es en el día a día tanto lo que es con la naturaleza ejemplo posiblemente puede ser que vas a ver caer muchas plumas o los animales van a estar rondando lo que es en tu casa busca en internet por qué pasa esto cariño porque si no estaríamos todo el día hablando de ejemplos o simplemente dime richard haz vídeo haz vídeo muy bien vamos a ver signos para vosotros con las cuales van a estar lidiando que dios universo me ayude que dios universo me ayude que dios del universo me ayude aries tenemos lo que es capricornio virgo leo otra vez capricornio piscis o acuario para muchos de vosotros aries es una semana también de enfrentamiento puede ser con los hijos como también con una amistad como que algo no te convence o simplemente no estás de acuerdo con la manera como lleva la vida una persona o lo que te comenta pero siento que hay como un enfrentamiento en esta semana una discusión una conversación trata de hacer las cosas de una forma pacífica cariño si vosotros se ensaltan mucho no van a lograr nada muy bien te enseño las cartas mi querido aries vamos a ver qué nos dicen iniciales que dios universo me ayude que dios del universo me ayude aries que dios del universo me ayude mi querido aries vamos a ver tenemos la letra m o b doble la letra a la letra j la letra z la letra d y cierras con la letra h corazón de melón vamos a ver qué más me quieren decir las energías para ustedes con mucha fe antes de empezar con el mazo voy a recargarme de buena energía vale que dios universo me ayude que dios universo me ayude que dios y el universo me ayude aries muy bien corazón muy bien es muy curioso porque una de las imágenes que yo he visto con el cuenco tibetano es como si hubieran dos personajes que se atraen mucho pero como que solamente hay una especie de coqueteo de tonteo como decimos aquí en españa y te gustaría saber cuáles son sus intenciones qué es lo que quiere qué es lo que siente esta persona o esta persona de repente vosotros coinciden a lo mejor me dice richard no tenemos trato pero su mirada su forma como de repente se porta conmigo como que me hace pensar muchas cosas me dices tú corazón el otro mensaje también aries para muchos de vosotros posiblemente hay un encuentro con alguien con la cual tú ya has tenido lo que es una historia o puede ser una persona que recién estás conociendo pero es como si tú sintieras una conexión muy fuerte es como que si tú sintieras una atracción por él o por ella tú solamente toma lo que es tuyo pero te gustaría saber qué es lo que siente qué es lo que quiere qué es lo que pretende vamos a ver qué más me dice vamos a ver aries 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 cariño aries 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 entonces vamos a ver tenemos lo que es la carta del cuatro de bastos la carta también del caballero de oros la carta del dos de bastos y cierras con la carta del nueve de bastos yo lo que siento aries corazón siento que tú te acercas a esta persona o intentas posiblemente acercarte a esta persona o saber qué es lo que quiere pero es como si te pusiera límites como si de repente cada vez que tú tratas de llegar más a él o a ella esta persona busca algún tipo de pretexto o simplemente te bloquea esa esa energía de tener un acercamiento hacia esta persona te preguntas qué es lo que quiere qué es lo que pretende por qué richard me tiene mareando por qué de repente esta persona aparece desaparece me dice un hola yo trato de acercarme pero otra vez continúa el mismo juego aries del gato y el ratón tenemos lo que es la carta del dos de espadas y la carta del nueve de bastos siento que muchos de vosotros van a ser muy directos muy directas y posiblemente lo vas a decir qué pretendes porque a lo mejor de repente tú con esta persona tienes buena química cariño es una persona muy especial y es como que te confunde el trato te confunde de repente cómo se porta contigo tú estás tratando de querer saber qué pasa por su cabeza cariño a lo mejor es una persona con la cual de repente con vosotros dos hay mucha química pero no te ve como pareja o simplemente todavía no está preparado preparada para verte como pareja en estos momentos pero tú quieres llegar lo que es una verdad mira tú siempre intentas acercarte y te pone lo que es un límite te dice esto alto te está diciendo aquí la carta del caballero de oros te preguntas qué es lo que busca qué es lo que quiere la carta del dos de espadas y la carta del nueve de bastos te gustaría saber una verdad a veces tú piensas que de repente esta persona tiene un pasado o que esta persona de repente tiene sentimientos por otra persona que no seas tú o que está en compromiso o en una relación pero de que hay un tonteo hay un coqueteo entre ustedes dos hay un coqueteo vamos a ver cuáles son sus intenciones de él o de ella vamos a ver que Dios universo me ayude que Dios universo me ayude cuáles son sus intenciones de él o de ella cuáles son sus intenciones por qué no te suelta por qué solamente te mira por qué solamente te insinúa cosas pero no actúa cuáles son sus intenciones vamos a ver tenemos lo que es la carta del dos de espadas en estos momentos cariño no sabe lo que quiere no sabe vale vamos a continuar la carta del tres de espadas la carta también del dos de bastos y cierra con la carta de las de espadas vale corazón mira yo lo que siento Aries siento que esta persona es como que tiene como un escape contigo es como que de repente el estar junto a ti el hablar contigo el pasarlo bien contigo es como un escape para poder olvidar a una persona que no tiene al lado a una persona que puede ser imposible para él o para ella la carta del as de espadas cariño esta persona cree que a lo mejor de repente de esta manera la otra persona pues simplemente se va a poner en contacto con él o con ella siento esto es como que quiere llamar la atención de alguien y sabe que contigo lo puede conseguir vale siento esto vamos a continuar vamos a ver cuál es el desenlace si vale la pena o no vale la pena que tú continúes con este con este tipo de energía corazón porque a lo mejor tú me dices Richard cuánto tiempo estoy así ya no aguanto soy su juguete soy su objeto vamos a ver a ver qué me dicen los ángeles del amor que Dios universo me ayude que Dios universo me ayude que Dios universo me ayude mi querido Aries que Dios universo me ayude mi querido Aries dice luna de miel aprecia el encanto de unas vacaciones en pareja inclusive siento que muchos de vosotros posiblemente están de vacaciones con esta persona o hay una propuesta para salir juntos te recomienda te recomienda las cartas que aceptes esa invitación si tú me dices Richard sería bueno que porque no sé por qué siento que para muchos de vosotros posiblemente tú ya tienes lo que es una pareja esta persona también y es como que tú quieres reafirmar los sentimientos que tú tienes por la persona que tienes en casa cariño Richard sería bueno probar salir de vacaciones o desconectar con mi pareja a ver si de esta manera yo olvido a esta persona hazlo cariño hazlo porque te vas a reencontrar contigo mismo Richard esta persona me ha hecho una propuesta de salir de vacaciones acéptalo disfruta cariño vamos a ver si hay futuro entre vosotros o no hay futuro vale cariño vamos a ver que Dios universo me ayude 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 pero hay una persona que siempre ronda tu vida hay una persona que siempre te insinúa cosas puede ser que inclusive no lo diga con la boca pero las miradas los gestos los detalles vamos a ver Aries hay futuro con esta persona hay futuro con esta persona o no hay futuro o simplemente es un es un desliz un coqueteo esta carta tenemos lo que es la carta del cinco de copas cariño siento mi querido Aries que puede pasar algo entre vosotros dos pero no concretar lo que es una relación siento como que te vas a decepcionar de la vida cariño por el momento con esta persona no veo un futuro veo que al contrario es como que tú lo pasas mal es como que tú me dices Richard a veces lo veo con otro con otra a veces lo veo de repente que me ignora luego me busca siento como que tú lo pasas mal Aries está luchando con tus sentimientos tienes como un sentimiento de apego porque a veces a veces corazón tú quisieras pasar página pero te cuesta por el momento no hay futuro con él o con ella corazón más adelante podemos volver a preguntar otra vez lo que si vas a encontrar con esta persona es un coqueteo puede ser algo pasional puede ser un desliz pero una relación formal por el momento no cariño puede pasar una locura de un día pero luego corazón no te conozco o no ha pasado no me toques el tema te va a decir vamos a continuar que Dios Universo me ayude vamos a ver que me quieren decir corazón el tarot de la niu vamos a ver Aries 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 cariño que me quiere decir el tarot de la niu vamos a ver cariño que me quiere decir el tarot de la niu tenemos lo que es la carta de la reina de copas la carta también del rey de espadas la carta del seis de copas y cierras con la carta de la sacerdotisa vale yo siento mi querido Aries que muchos de vosotros están esperando una oportunidad o el contacto de una persona que posiblemente cariño no lo tienes junto a ti vale comunicación cero distancia etcétera etcétera veo corazón que te cuesta poder pasar página o te cuesta rehacer tu vida otra vez te veo que te levantas mucho en la noche te veo que caminas solo o sola corazón posiblemente escuchando una música posiblemente viendo su fotografía pero situaciones que te recuerdan a él o a ella veo esto la carta de la sacerdotisa me dice cariño tienes que actuar con lógica y con madurez yo siento como que como que algo en tu voz interior te está diciendo Aries tienes que pasar página o tienes que continuar con tu vida es esto siento como que posiblemente muchos de vosotros también están recibiendo van a recibir el consejo de una persona mayor que ustedes puede ser madre puede ser padre puede ser un amigo un hermano como que te dice por qué continúa de esta manera por qué no rehaces tu vida vamos a ver qué más me dicen ves tú te levantas mucho en la madrugada caminas solo sola escuchas una música pensando en él o en ella recordando su foto tú cariño estás esperando que esta persona se ponga en contacto contigo que te diga algo esperas esto pero vas a recibir el consejo de una persona mayor vamos a ver aquí sale lo que es la carta de la sacerdotisa ves una persona mayor posiblemente conoce tu situación o es una persona muy inteligente por qué no vamos a ver qué más me dicen que Dios universo me ayude 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 cuál sería el desenlace si tú si tú decidieras pasar página o dejar de estar pensando en él o en ella cuál sería el desenlace vamos a ver mi querido Aries tendría lo que es una oportunidad en su vida si tomar esa decisión tenemos lo que es la carta de la reina de espadas la carta también de la estrella la carta también del siete de bastos la carta de la rueda de la fortuna y cierras con la carta del nueve de copas cariño aunque te cueste porque sabes por qué porque yo siento que cada vez que tú quieres soltar esta persona esta persona te provoca te llama te escribe o se acerca a ti si tú soltaras esta persona cariño tenlo por seguro que encontrarías el verdadero amor hay una persona que te está esperando por destino me dicen porque tenemos aquí lo que es la carta de la reina de espadas y la carta de la estrella hay una persona que te espera por destino por destino pero tienes que soltar porque aquí hay un conflicto corazón aquí hay un conflicto si tú soltaras esto tenlo por seguro que el amor tocaría tu puerta otra vez entonces corazón tu mundo no se acaba si esta persona no te llama o no te escribe vamos a ver corazón las características que Dios que Dios universo me ayude que Dios universo me ayude que Dios y el universo me ayude para mi querido Aries que Dios universo me ayude para muchos de vosotros mi querido Aries posiblemente estás lidiando con un géminis o con una persona de elemento aire libra acuario veo que vosotros también es como si tuvieras lo que es un amor en secreto o te encuentras con esta persona en lugares en la cual no es muy público me dicen si son mujeres no son tan altas piel blanca o piel trigueña puede ser que tengan algún tipo de tatuaje lo que es en el cuerpo si son hombres si son un poco altos o son muy altos pero están muy bronceados muy bronceadas le encanta mucho lo que es el tema del mar o vivir lo que es cerca de la costa me dicen esta persona puede ser que tenga los ojitos un poco rasgados o chinitos o pequeños es una persona también que es más alto que tú o más alta que tú para alguno de vosotros cabello largo puede ser negro castaño puede ser que tenga un poco de canas la carta también del ocho de copas la carta del cuatro de espadas para muchos de vosotros mi querido Aries está saliendo con una persona con la cual de repente está atrapado o atrapada lo que es en una relación veo que esta persona a veces se ausenta mucho pero siempre te está pensando o te está recordando cariño esta persona cariño vosotros tiene lo que es el hilo de la vida lamentablemente coincidieron de repente lo que es en un mal momento pero esta persona cariño por destino tenías que conocerlo no te sientas mal que aunque a lo mejor tú tengas pareja o esta persona tiene pareja pero a veces el universo las energías son muy caprichosas siento que esta persona te extraña pie blanca cabello negro cabello castaño también la carta de la sota de espadas estás a punto de recibir algún tipo de mensaje o algún tipo de noticia de una persona que no te puede sacar de su mente o simplemente vas a recibir una llamada o un contacto de una persona que no te puede sacar de su mente esta persona tranquilamente cariño es como que quiere arriesgar todo por ti es como que te va a decir Aries ahora o nunca cariño siento como que te vas a sentir entre la espada y la pared porque a lo mejor la propuesta que te hace es que tú renuncies a todo para estar con él o con ella pero veo que este chico o esta chica está decidido y decidida mi querido Aries ¿vale? veo esto puede ser que esté en un lugar donde actualmente hace fresco hace frío la carta también del caballero de espadas hay una persona que se comunica contigo pero que no da la cara veo que esta persona cariño quiere saber de ti puede ser que sea trigueño o trigueña mulato o mulata esta persona le encantan las motos cariño o de repente puede ser que sea un mecánico o una persona que su trabajo está relacionado cariño con piezas metálicas o trabaja lo que es en una tienda en la cual de repente vende coches vende motos o accesorios también un mecánico también puede ser un mecánico ¿vale? bendiciones mi querido Aries gracias por tu apoyo corazón ya me estarás contando ¿vale? hasta la vista y sé feliz